Hola, hola, buenas noches, Edgar, nos escucha. Hola, hola, buenas noches, Blanca, buenas noches, Edgar, ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Sí, verdad? Sí, se escucha. Entonces, ¿Qué vamos a hablar ahora? Ahora, pues, vamos a hablar de la propuesta de valor, vamos a hablar de cómo salir al mercado, ¿Verdad? Ayer les estaba hablando de algunos conocimientos, de algunas buenas prácticas que tenemos, y pues la idea es esa, ¿Sí? Entonces, compañero Smin, ¿Se encuentra por ahí? Muy buenas noches. Vaya, ¿Qué estuvimos hablando el día de ayer, verdad? Si te recortas, vamos a hacer un breve análisis, ¿Sí? Exactamente, solo... ¿Qué se recuerda? Hola. ¿Qué se recuerda de la clase de ayer? No, no, no me recuerdo bien, exactamente no, pero en lo que yo me había quedado, más que todo era lo del chat, ¿Verdad? Los PROMS, ¿Hola? Los PROMS. Ajá, los PROMS, todos esos, y de hecho le quiero compartir este, de que lo del chat, ya ahora lo logré conectar, ¿Verdad? Y sí me funcionó bien. Me funcionó bien, ajá, aunque me desviaba para otro, para otra pestaña, pero, pero vi que el mensaje ahí estaba, solo que me decía Rob, pero el mensaje ahí estaba respondido, pero en otra pestaña. Y, este, me sirvió, ¿Verdad? Porque quería saber algo, o... Para practicar, ¿Verdad? Ajá, porque le comenté ahí, como redactar un mensaje para los clientes, sobre una dinámica que quería hacer, y entonces, y me lo dio bien redactado, chivo. Sí, recuerde que ese es un pensamiento alternativo, lateral, ¿Verdad? No es que todo le vamos a creer a la herramienta, pero le va a servir como una base, para comparar lo que usted tiene, con lo que la herramienta dice, y eso es pensamiento crítico, ¿Sí? Sí, exacto. Entonces, sí, porque de hecho lo acoplé nada más a lo que tenía, y le reestructuré nada más. Ok, excelente. Bueno, voy a proyectar mi pantalla, ya vamos a hacer la dinámica, ¿No? Que se incorporan los compañeros, y me confirman, por favor, si visualizan, ¿Sí? Sí, se ha visto, Luis. Bueno, ¿Qué vamos a hablar? Como les dije, el día de ahora, ¿Verdad? Yo lo que quiero es prepararlo, darles insumos, algunos conocimientos, herramientas, buenas prácticas. Quiero que ustedes, ¿Verdad? Se preparen para salir al mercado, ¿Verdad? Al mercado me refiero al, al analogía o la metáfora de donde suceden esas transacciones, donde se genera confianza digital, donde hay comercio, entonces el mercado, como yo les decía el día ayer, es un océano, es una, es como una ciudad, ¿Sí? Donde hay diferentes caminos, hay diferentes calles, y nosotros tenemos que saber por cuál lugar, el que más nos convenga, tenemos que pasar en el lugar más adecuado, y claro, ¿Verdad? Relacionarnos con las personas correctas, las organizaciones, los empresarios, los emprendedores, porque marketing, como les decía, es salir con pensamiento crítico, ¿Sí? Entonces, ¿Cuál es el objetivo, ¿Verdad? De la semana? Siempre yo les digo, vamos a tocar las bases técnicas, las bases de ingeniería, las bases de la practicidad, entonces siempre, siempre que ustedes quieran entender un tema complejo de marketing, váyanse a las bases, a los cimientos, a los fundamentos, a los conceptos. Después de tener esos fundamentos ordenados con inteligencia conceptual, vamos a pasar ya a lo, a lo más complejo de un conocimiento, o de un tema específico, y bueno, como yo les decía, ¿Verdad? Las estrategias de go to market, o de go to market, dicen uno, ¿Verdad? Es salir al mercado, ¿Sí? Y dentro de salir al mercado tenemos algunas cosas bien importantes que no nos mencionan esto que existe, pero yo les digo que sí existe. ¿Por qué les digo que existe? Porque, por ejemplo, nosotros, ¿Verdad? Que trabajamos en la parte del ecosistema de innovación productivo, el ecosistema de innovación tecnológico, nosotros visualizamos un poco más allá de las posibilidades, de la rentabilidad, de la sostenibilidad, entonces, en la propuesta de valor, nosotros, a nivel de los data science, los científicos de datos, los publicistas, los de marketing, clasificamos a nuestro criterio, la propuesta de valor, la propuesta de valor, la primera, es una propuesta de valor interno para la organización, para nuestro emprendimiento, para nuestro trabajo, para nuestro empleo, y una propuesta de valor externa, ¿Sí? Que tiene que ver con el mercado, los precios, cómo sale el producto, etcétera, etcétera, ¿Sí? Entonces, ¿Por qué es importante esto que ustedes lo conozcan? Porque ustedes van a generar estudios, van a generar análisis, planificaciones que van a cambiar la percepción, van a obtener un resultado, ¿Sí? Nada les digo está sujeto al azar en marketing, ¿Sí? Todo tiene una acción y una reacción, aunque las personas dicen, no, ¿Para qué vas a mandar a hacer un banner? Que eso no sirve. Yo les digo, son argumentos infundados, argumentos emocionales, a problemas técnicos, a problemas de ingeniería, y lastimosamente, pues, muchas personas tienen ese pensamiento limitante, y yo les digo, yo lo que hago es respeto su punto de vista, pero aunque no lo comparto, y yo tengo que decirles como las realidades, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en las empresas grandes, las empresas multinacionales, ellos manejan algo que se llama las ISO, las, son estándares de calidad de procesos, entonces, algo parecido es lo que vamos a analizar ahora, solo que ahora no vamos a analizar una ISO, sino que vamos a analizar una realidad de un contexto, una realidad de un proceso. Así como les digo, la propuesta de valor es generar valor interno para mí, y valor externo para los demás, ¿Sí? Si yo no tengo autoconciencia, si no tengo control de lo que yo soy como emprendedor, como asesor de marketing, como publicista, como community manager, como product designer, que es diseñador de productos, entonces, yo no voy a poder ayudar a los demás, ¿Sí? Entonces, dice, ayúdate a ti mismo, que después podemos ayudar al mercado, podemos ayudar a la comunidad, y les digo, este, algo bien importante, ¿Sí? Y como les decía yo de las ISO, hay algo que se llama la ISO 9001-2015, ¿Sí? Entonces, si yo coloco por acá, ¿Verdad? Vamos a poner ISO 9001-2015, para que miren que esto existe, ¿No? Decir, ajá, es mentira, el profesor lo está suponiendo, está pensando que eso existe, y yo les digo, no, yo lo he estudiado, ¿Sí? Entonces, la ISO 9001 tiene algunas cosas, ¿Verdad? Importante, ¿Verdad? Como lo son algunos elementos, ¿Sí? Ellos hacen un análisis tanto de planificar, hacer, actuar, pero lo que me gusta que tiene, divide o hace el estudio de lo interno y de lo externo, ¿Sí? Y eso, como les digo, esto es conocimiento, pues, de nivel empresarial o nivel organizacional un poco avanzado, y ustedes, pues, pueden optar a eso, ¿Sí? Se los hago como comentario, por ejemplo, hay muchos dicen, mire, yo cómo voy a vender con esos, con esos estándares, yo les digo, no, solo clasificar la organización en dos, ¿Sí? Eh, la parte interna y la parte externa, ¿Sí? Ah, y todo, y como les digo, ¿Verdad? Esto es como algo así, ¿Verdad? Un flashazo, le decimos nosotros, ¿Sí? Entonces, hay varios estándares de calidad que ustedes lo pueden implementar, pueden saber cómo funciona, y siempre está relacionado a procesos, ¿Sí? Pero en este caso, como les digo, yo les voy a enseñar lo que a mí me funciona, lo que yo he validado, y pues, en el mercado, pues, no me dejará mentir, esto ustedes le pueden sacar jugo, así como les digo, lo que les voy a enseñar ahora, es un proceso que yo lo he enseñado en universidades, lo he enseñado en gobierno, a nivel de otro país, ¿Verdad? Por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, lo he enseñado en escuelas públicas, en escuelas privadas, y les digo, y también lo enseñé en el concurso de San Salvador Emprende, ¿Verdad? Que eso, ese concurso, ¿Verdad? Yo tuve el honor de la planificar todo el proceso de formación, planificar todo ese proceso de innovación, y les digo, nadie me dijo, mire, que esto no funciona, y incluso me recuerdo que un un economista, ¿Verdad? Me dijo, mira, me dijo, hey, estos análisis, ¿Verdad? Estás en otra onda, me dijo, andas en otro nivel, me dijo, o sea, en realidad, yo no había visto unos análisis así, ¿Verdad? Bien complejos, y les digo, un economista de la gerencia de desarrollo local, y el departamento de promoción e inversiones, me dijo, hey, vos sabes lo que explica, pero así les digo, yo he estudiado esto, vos sos economista, esta es una fórmula, similares a las que ustedes ocupan, y les digo, entonces, hoy les voy a enseñar eso, ¿Verdad? Como les digo, este es el plus, esta es la cerecita del pastel que yo enseño, pero antes, ¿Verdad? De enseñarles eso, ¿Verdad? Vamos a hacer el reto, ¿Verdad? ¿Sí? No crean que se me ha olvidado, así que, bueno, ¿En qué va a consistir el reto? Está relacionado a marketing, ¿Sí? Si yo quiero salir al mercado, yo quiero ganarme, eh, la confianza digital de muchas personas, yo quiero vender, yo quiero hacer publicidad, yo quiero pautar en Facebook Business, primero, primero, nosotros tenemos que pensar en un equipo, ¿Sí? Si no tenemos un equipo, es bien difícil que podamos ganar un mercado. Un equipo me refiero, aunque sea una persona que me acompañe, dos, tres, cuatro, entonces, ¿En qué consiste la dinámica? Es que usted me va a decir, en ocho segundos, ¿Cómo contratamos y construimos un equipo de alto rendimiento basado en resultados, ¿Sí? Muchas personas dicen, no, yo no necesito, yo lo sé todo, y es mentira, ¿Sí? Les digo, en la humanidad, ¿Verdad? En la nueva conciencia empresarial, en la nueva realidad de la economía digital, y en especial en el marketing, nosotros necesitamos de toda la gente, de todos los seres humanos, somos complementos unos con otros, por ejemplo, en mi caso, mi fortaleza es la comunicación, la parametrización de datos, pero yo no sé contabilidad, por ejemplo, yo no sé, eh, la parte legal para un contrato, entonces, yo tengo que contratar a una persona que me haga los contratos para salir a vender a Guatemala, por ejemplo, ¿Sí? O si quiero vender, por ejemplo, en Estados Unidos, quesadillas, ¿Verdad? Las mando por viajeros, yo no tengo la logística para repartir eso, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, yo tengo que formar un equipo de alto rendimiento que me dé resultados y que me dé confianza, ¿Sí? Entonces, ¿Cómo lo voy a hacer? Eso ustedes lo van a resolver, o lo vamos a resolver entre todos, ¿Sí? Adelante, compañeros mí, le escuchamos con su argumento y tomamos asistencia. Sí, buenas noches. Eh, ahorita que lo dijo, bueno, me recuerdo de que, como yo he trabajado para empresas, diferentes empresas, y la más reciente es la del Puyo Campestre. Entonces, eh, siempre, eh, cuando usted mencionó sobre la técnica del MaxTIS, eso de hecho es, eh, porque lo, lo, lo que más le apega a la persona y lo que menos le apega, ¿Verdad? Entonces, cuando me han hecho evaluaciones, me han dado algo así, similar, lo que más me apega a mí como persona y lo que menos me apega. Entonces, tengo que seleccionar una de las dos, perdón, dos, la que más y la que menos. Y, eh, de eso, eh, prácticamente es como una buena técnica para poder conocer a una persona, ¿Verdad? Y poder saber qué es lo, qué, la capacidad que tenga y, y para los donde yo, para qué área o qué rubro lo necesito. Ok, excelente, gracias, compañero. Eh, adelante, Edgar Aquino Alvarado, le escuchamos con su argumento, ocho segundos. Sí, buenas noches, el licenciado. Eh, bueno, eh, la verdad es que para generar un equipo de esa índole es un poco complicado, ¿Verdad? Ya que, bueno, el recurso humano a veces es bastante complicado encontrar a alguien que, que llene la expectativa, ¿Verdad? Pero sí hay gente, ¿Verdad? Lo único que, eh, digamos que a nivel de nosotros, pues, este, es bien complicado por el tipo, digamos, de, de recurso económico, ¿Verdad? Porque puede encontrar gente bien capacitada, pero igual también así le va a pagar. Entonces, este, yo considero que, bueno, a nivel de nosotros, pues, se puede, digamos, encontrar personal, ¿Verdad? Que puede dar confianza, ¿Verdad? Digamos, eh, para, para salir adelante, ¿Verdad? Con las operaciones normales de la empresa. Entonces, pero sí, este, es bastante complicado, pero sí se puede, se puede realmente hacer, digamos, eh, contratación de personal y capacitado. Porque sí, como le digo, es bastante complicado, porque sí, ya lo he vivido y, este, me cuesta bastante, bueno, a eso. Ok, excelente. Para los compañeros, vea, que se va incorporando la dinámica del reto para tomar la asistencia es cómo construimos o contratamos a un equipo de alto rendimiento que nos dé resultado. Alguien me puede decir, para contratar un equipo, yo tengo que contratar a alguien de recursos humanos, yo tengo que pedir una recomendación con un amigo, yo tengo que darle la oportunidad a universitarios, yo tengo que hacer relaciones públicas, tengo que aliarme con una empresa que me haga un outsourcing, ¿Sí? Yo quiero que ustedes piensen en ese abanico de posibilidades que es posible y como les digo, ¿Verdad? No necesitamos el gran montón de recursos para hacer eso, sino que voluntad y claro, tener claro el objetivo, ¿Sí? Adelante compañera Senia, Lisette Campos, debatres, la escuchamos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, yo creo que en primer lugar, paso número uno, como hemos aprendido, este, tener claro qué, qué personas necesito, ¿Verdad? O sea, qué perfil es el que yo quiero llenar, por ejemplo, alguien que esté controlando las redes sociales, por ejemplo, una, tengo que saber qué cualidades voy a, voy a querer buscar en esa persona, ¿Verdad? Otra, digamos, alguien que lleve la contabilidad en la empresa o en el emprendimiento, también, vea, qué, cómo lo voy a necesitar. Ya que tengo eso, digamos, definidos todos los perfiles que yo voy a, a querer, ¿Verdad? Puedo poner un anuncio, ¿Verdad? En Facebook o en mis WhatsApp, porque tal vez algún conocido tiene ese tipo de perfil o conoce a alguien que, que tiene ese perfil, ¿Verdad? Y, y así tal vez me pueden llegar algunos currículums, ¿Verdad? O puedo también, eh, digamos, los que más me interesen, puedo, eh, solicitar una reunión quizás por Zoom, ¿Verdad? Que puede ser más, más práctico, ¿Verdad? O por una videollamada para conocer a la persona, cómo se desenvuelve, cómo, cómo se desarrolla, qué expectativas tiene, ¿Verdad? Si yo puedo cumplir también sus expectativas salariales, por ejemplo, ¿Verdad? Y explicarle cuáles son también las expectativas que yo tengo, ¿Verdad? Si se contrata, ¿Verdad? Y pues, después se tendría que evaluar, ¿Verdad? Cuál es la mejor opción, ¿Verdad? Para, para mí o para mi emprendimiento, y ahí tomar esa decisión. Creo que sí es complicado, como decía el, el, el compañero Edgar, porque, pues, implica, implica dinero, ¿Verdad? Implica un, una inversión, se podría decir, ¿Verdad? Porque no es un gasto en sí, porque también vas a, a traer beneficio, ¿Verdad? Entonces, sí tendría que evaluarse eso, ¿Verdad? O sea, qué tanto puedo yo eh, pagar, ¿Verdad? A, a las personas, o sea, cuál, cuál es mi, mi solvencia, ¿Verdad? Para yo poder optar por contratar a personas diferentes, ¿Verdad? Si no. Sí. Puedo hacerlo, pues tendría que al principio yo ser mi luso, ¿Verdad? Aprender o asesorarme quizás con alguien que sí sabe y que me dé la base, la base o algo básico, pues, o quizás pagarle eh, al principio solo para que me lleve la contabilidad eh, externamente, o sea, y yo hacer lo demás, por ejemplo, ¿Verdad? O sea, tengo que evaluar ahí todos esos aspectos. Ok, excelente. Eh, compañera Isis Carolina Paluche Aguirre, adelante, le escuchamos, buenas noches. Hoy sí, mire, hoy sí menciona el nombre. Sí, hoy sí, bueno, buenas noches. Eh, la verdad que para crear un equipo de alto rendimiento no es sencillo, ¿Verdad? Eh, pero me imagino que que existen algunas variables para conseguir, bueno, que se deben de contemplar para conseguir un buen, un buen equipo, como por ejemplo, los objetivos que se quieren conseguir, ¿Verdad? Siempre hay que buscar, me imagino yo que creo que mis compañeros están pensando ya para una empresa grande, ¿Verdad? No estamos pensando quizás para un negocio así pequeño, pero yo siento que las empresas grandes, pues, ya tiene su, eh, el apartamento adecuado, que son los recursos humanos, pero así como nosotros, pues, debemos de tener en cuenta, eh, los objetivos, las tareas, que se tienen que llevar a cabo, las funciones, y los roles, ¿Verdad? Eh, en el caso, así como usted mencionaba, me gusta mucho porque, bueno, bueno, todos tenemos habilidades, somos buenos en algo, entonces, hay que ver, en sí, hay que preguntarnos qué, qué funciones no podemos hacer, y así investigar, tal vez, este, así como nosotros pequeños, que somos pequeños, podemos poner una oferta de, de empleo, eh, ir entrevistando a las personas, eh, que nos muestre, tal vez, su trabajo, cómo trabajan, eh, para darles la oportunidad, y si nos parece, entran a trabajar con nosotros, ¿Verdad? Hay varias personas talentosas, que tal vez pueden hacer muchas cosas que nosotros no podemos hacer, o son muy buenos en las matemáticas, o en las finanzas, este, ese puede ser una manera en que nosotros poco a poco podemos ir construyendo nuestro equipo. Ok, excelente, igual para todos los compañeros, compañeros, me gustaría agregar, es que no solo, eh, contratamos, ¿Verdad? Por contratar, sino que nosotros tenemos que pensar, como les digo, en pequeño, pero también evolucionar, ¿Sí? Entonces, ¿Qué podemos hacer nosotros? Contratar pasantes de universidad, esa gente, o esos estudiantes, les digo, son súper talentosos, ¿Sí? Y solo lo que necesitan, una pulida, ¿Verdad? Así les digo yo, necesitan que alguien, que alguien le diga, vas a hacer esto, y usted va construyendo un liderazgo, y si no tiene para contratar, por ejemplo, a un administrador de empresas, que gana 700 dólares, 600 dólares, un pasante, si usted lo entrena, ¿Verdad? Le puede dar un poquito más del mínimo, y esa persona se va, usted la va a conocer, ¿Verdad? Es mejor formar, yo tengo ese, ese, ese pensamiento, es mejor formar una persona de liderazgo desde cero, que intentar cambiar a una persona ya de varias generaciones, les digo, es bien complicado, así se lo digo, cambiar a una persona, si yo le digo, mire, va a ser fórmulas matemáticas, va a ser estadística, va a ser prongs, con inteligencia artificial, me dicen, ¿Qué es eso? Me dicen, yo no, no sé eso, yo no, entonces, a las personas, ¿Verdad? No le digo que todas, ¿Verdad? Pero, en una buena parte, cuesta cambiar su chip, ¿Verdad? Su mindset, así como dicen, los coach de neuro liderazgo, no es fácil, así se lo digo, no es fácil cambiarle la mentalidad a una persona, es más fácil que a un universitario, usted lo entrene, y le enseña como su cultura organizacional, y se adapte, y que otra persona, y ya los mejores, pues los puede contratar, y les digo, ¿Verdad? Es una parte estratégica, y como le digo, si ustedes son pequeños, pueden utilizar los freelance, ¿Sí? Los freelance, son personas, pues, que trabajan por un, por determinados proyectos, y pues, claro, el fin de resultados, y esa es otra estrategia que está de moda ahora, ¿Sí? Eh, compañero Luis Hernández, le escuchamos con su argumento, ¿Cómo construimos un equipo de alto rendimiento para marketing, y para negocios? Adelante. Hola, sí, buenas noches, si me escucho. Sí, perfectamente. Bueno, primeramente creo que para poder contratar a alguien que tenga el rendimiento que uno quiere, primero debe uno saber cuáles son sus objetivos, ¿Verdad? En su negocio. Y cuáles son las expectativas que uno espera de la persona que va a contratar. Luego de eso, creo que de, es preciso como conocer a la persona, por ejemplo, bueno, en eso de las entrevistas, ¿Verdad? Es donde, este, uno ya va conociendo bien, o más o menos en ese tiempo a la persona, y y lo gusto, o más que todo, se cumple las expectativas que uno espera de esa persona. Luego, digamos, por ejemplo, si ya encontró uno a alguien que de verdad cumple sus expectativas, ya se puede empezar como a establecerles metas a esas personas y ver si las van cumpliendo, para ver si, si van acorde, ¿Verdad? Al negocio. Y luego creo que, bueno, ya con el grupo formado de, de las personas que uno quiere, pues ir fomentando un buen ambiente de trabajo, para que, y también incentivarlos con, ya sea incentivos económicos o incentivos de otro estilo, ¿Verdad? Este, para, para que saquen su máxima capacidad, digámoslo así. Bueno, ok, gracias compañero Luis Hernández, compañera Irma Dalila González Solís, se encuentra por ahí, le escuchamos. Creo que le está fallando por el video, compañera Karina Maya, adelante, le escuchamos. Buenas noches, ¿Será que me escucha? Sí, le escuchamos perfectamente, adelante. Sí, yo pienso que sería bueno contratar, ¿Verdad? Y siempre con experiencia, en algunos casos, se da, ¿Verdad? Que contratan personal sin experiencia, entonces en ese caso, tendría que capacitarlos, se retrasa un poco más, entonces, la mayoría de empresas contratan personal ya con experiencia. Entonces, yo pienso que es mejor optar por la experiencia y ponerle uno o dos días de prueba para ver si da alto rendimiento. Ok, excelente. Gracias, compañera. Hola, buenas noches, bueno, en mi caso, como es la fabricación de pulseritas, digo yo que sería una buena idea como de crear un taller para enseñarle a las personas de esta manera ganar en el taller y poder ver el potencial de las personas que tienen, así como decía la compañera Angélica días anteriores del Salón de Belleza, que ella capacitaría, ella misma capacitaría a las personas que lleguen a su taller para así poder ver las personas que mejor trabajen, digamos, el material. Aunque yo conozco bastantes personas que trabajan de calidad en eso de las pulseritas y yo dedicarme al área de marketing porque siento que eso es como lo que más le hace falta a mi emprendimiento, el área de publicidad y todo eso. Entonces, me gustaría enfocarme en eso y que las demás personas, el demás personal trabajen en la producción de las mismas. Ok, excelente. Bueno, pues igual les felicito ahí por su emprendimiento. Igual una idea. Gracias. Una vez conocí a un compañero que me decía, mira, yo trabajo en una organización no gubernamental que le damos oportunidades a las mujeres y decía que todas las cosas de pulseras las se han pedido, ¿verdad? Y él iba a repartir al aeropuerto. Entonces ellos tenían como esos aliados estratégicos y le digo, usted sí necesita, ¿verdad? Sí o sí, ¿verdad? Si hablamos de marketing necesita, pues, tener distribuidores, ¿verdad? O canales de distribución, así como se dice en Estados Unidos, que es el Product Market Channel Fit, para que eso, pues, sea más rentable, ¿sí? Y podamos dominar, claro, pues, y también construir equipos de alto rendimiento, ¿ok? Compañera Blanca Segovia, se encuentra por ahí. Ya sé que está parametrizando ahí algún modelo, ¿verdad? En SigSigma, pero le escuchamos. Adelante. Buenas noches. Pues, yo aplicándolo al negocio que nosotros tenemos, pues, analizando nuestra situación. En nuestro caso, nosotros, en cuanto a las personas que tenemos en atención al cliente y de cajeros, pues, han sido personas que empezaron con nosotros cuando solo éramos una tiendita. Entonces, prácticamente, digamos, se capacitaron con nosotros porque las muchachas que están ahí no, nunca habían trabajado en otro lugar en eso. Y, este, se les contrataba por días, algunas luego se iban, les salió otro trabajo. El punto es que cuando nosotros empezamos con lo que ya era nuestro emprendimiento, ¿verdad? O sea, de que es, este, un supercito. La mayoría como que se dio cuenta, va, y empezaron como a querer, este, comunicarse con nosotros para ver si les damos la oportunidad. Y para no hacer larga la historia, prácticamente todas las que estuvieron ahí están ahora trabajando con nosotros. Entonces, son gente que empezó desde que prácticamente de cero con nosotros, ¿verdad? Y, este, considero yo, por ejemplo, hace poco estábamos hablando con mis hermanos de una nueva contratación. Entonces, yo fui una de las que les dije de que yo considero que es de tomar en cuenta gente que o ya ha estado trabajando con nosotros o ha estado trabajando en otros negocios similares. Porque son gente que ya conoce lo que es la atención al cliente, que es algo bien delicado, porque en ese caso que nosotros somos así como tienda o super, la gente es bien, o sea, en el mínimo detalle, se molestan o ya no quieren volver. Entonces, para contratar a alguien primero es de cómo estudiarlo, ¿verdad? En ese caso, nosotros estudiar cómo su comportamiento, su actitud, para ver si se le da a uno la posibilidad de trabajar con nosotros. Entonces, considero yo que cuando uno va a iniciar un negocio y necesita personal, tiene que analizar a la persona si va a dar el ancho, se le puede contratar. Porque si uno cree que la persona no puede o no sé, siento que no puede, es como un arma de doble filo porque nos puede también dañar en parte nuestro negocio y emprendimiento si la persona no lo toma con seriedad o no se compromete a hacer bien su trabajo. Ok, excelente. Bueno, pues igual todos los argumentos son válidos y como les digo, ¿verdad? Si nosotros queremos mover el mercado, queremos navegar en esas aguas nacionales e internacionales, salir a vender, lo mínimo que tenemos que hacer es tener un equipo, ¿sí? Un equipo no me refiero que vas a tener a alguien fijo, ¿verdad? En planilla, pagándole seguro, no. Usted puede tener un equipo de freelance que le digan, mire, yo me encargo del marketing, yo me encargo de la venta, yo me encargo de cerrar negocio. Entonces usted tiene que asignar o administrar, ¿verdad? ¿Sí? Usted tiene que ordenar el negocio, ¿sí? Planificarlo, ¿sí? Bueno, ¿me confirma si mira mi pantalla, por favor? Sí, sí, mira. Bueno, como yo les menciono, ¿verdad? En esta oportunidad yo les quiero mostrar esos escenarios, ¿sí? Entonces, el alto valor me refiero que cómo nos beneficiamos nosotros mismos como emprendedores, como asesores de marketing, como publicistas, como diseñadores y cómo ayudamos también al mercado, ¿sí? Entonces, son dos variables, digamos, diferentes o complementarias, no son diferentes porque son de la misma fuente, ¿sí? Entonces, cómo nosotros nos ayudamos a nosotros mismos, entonces, cómo generamos valor interno teniendo finanzas rentables, teniendo procesos eficientes, así como les decía, como las, algunos procesos como les las hizo, ¿verdad? Que son para dirigir procesos eficientes, definiendo una marca, definiendo un horario justo, ¿verdad? Así como decía, ¿verdad? Si contratamos a alguien tenemos que saber que esa persona, pues, esté contento o esté, digamos, feliz con el ambiente laboral, el clima laboral. Incluso hay muchos lugares que son inestables en el clima laboral, pero hay otros lugares que se nota la autenticidad, se nota la sinceridad, y como les digo, hay lugares de trabajo que ni la, ni los buenos días le dirigen a las personas, ¿verdad? Y yo les digo, es bien complicado, pero ustedes tienen que sentirse bien en algún lugar donde los respeten, donde los valoren, donde los escuchen, y esto, pues, como les digo, no es algo que yo me esté inventando, no, yo hago entrevistas de trabajo como analista de datos, y yo puedo ver a las personas, ¿verdad? Que a veces dicen una cosa en la entrevista, pero en realidad son otra cosa, entonces están como fingiendo, y les digo, uno puede saber como una persona, ¿verdad? Incluso hay lugares que le dan como dos meses de prueba, tres meses de prueba, para ver si dan el ancho y se adaptan, y luego, pues, ya los contratan fijamente. Y el otro valor, ¿verdad? Es el valor externo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con el valor externo. Entonces, el valor externo siempre yo lo refiero, ¿verdad? A los análisis que nosotros podemos dar al mercado, entonces, acá les hago, pues, como una delimitación, ¿verdad? Si nosotros queremos ayudar al mercado, ayudar a una cuota de mercado, o a un conjunto de consumidores colaborativos, en los nuevos epicentros de comercio digital, o comercio tradicional, ya sea en El Salvador o fuera de El Salvador, nosotros tenemos que analizar datos. ¿Para qué nos ayudan los datos? Para tomar decisiones, ¿sí? Imagínense que en el mundo hay ocho millones de habitantes, ¿verdad? Según Influencer, los datos, ¿verdad? Que igual a parametrizado, dice que somos más de seis mil millones de habitantes, según el Banco Mundial, somos 1.3 millones de habitantes, ¿verdad? En el exterior, en San Salvador, 1.77 millones, en Santa Tecla, 275 mil habitantes. Entonces, imagínense, solo con el 1% que nosotros demos cobertura, demos abasto todos los días, nosotros podemos ganar o ganarnos la vida mejor y mejorar nuestra calidad de vida. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas personas dicen, y se puede vender a 100 personas al mismo tiempo. ¡Claro que sí, les digo yo! Imagínense, los supermercados, ¿verdad? Grandes, imagínense los grandes distribuidores, los distribuidores de gas, los distribuidores de harina, los de aceite, esa gente piensa en grande, tienen datos para tomar decisiones, aunque el pastel ya está distribuido, nosotros podemos hacer que el pastel, un pedacito de ese pastel, aunque sea el 1%, no llegue a nosotros, ¿sí? Entonces, esa es mi intención, ¿sí? Que ustedes miren, a veces la mente se bloquea, como les digo, todos hemos tenido algún bloqueo mental, algún centro mental, y decimos, no hay oportunidades, que no hay trabajo, que está difícil la situación económica, pero esos son, es como un bloqueo, ¿verdad? Algunos le dicen como algo que tenemos, que nosotros tenemos que desprogramarnos esas palabras, ¿sí? Incluso dice, cada cosa que nosotros nos decimos, eso se va a volver realidad. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Pero igual, ustedes dicen tal cosa, y de repente se manifiesta en el plano físico, ¿verdad? No me refiero a un algoritmo, sino que es como si usted busca algo así, y ya le va a aparecer algo, y ya van a dar publicidad. No, yo me refiero como a esa ley de manifestación natural que todos tenemos, y les digo, las personas, ¿verdad? Que controlan eso, ¿verdad? Algunos le dicen la ley de atracción, otros le llaman las sincronicidades, la ley de siempre y cosecha, estamos hablando de esas cosas interesantes, ¿sí? Entonces, les digo, con 1% que te comas de ese mercado, ya sea en tu comunidad, en tu colonia, en tu departamento, en tu municipio, en tu cantón, vos puedes hacer dinero, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque hay mercado para todo, ¿sí? Y como les digo, los datos nos ayudan a que la mente entienda que hay un universo de probabilidades y posibilidades, solo que a veces nuestra mente no mira más allá, ¿verdad? Y mi intención es esa, que ustedes, si van a crear marketing, si van a hacer propuestas de valor, analicen y parametricen datos, ¿sí? Entonces, ¿por qué les hago esta mención? Porque todos, todos tenemos esa capacidad, ¿sí? Bueno, porque, vaya, yo les estoy hablando, ¿verdad? Recuerden, les estaba hablando del alto valor externo, del alto valor interno, ahora yo voy a lo interno, ¿sí? Como esa triunidad de variables o trinidad de datos, le llamo yo también, ¿verdad? Que son cosas súper importantes que ustedes o todos los emprendedores digitales tendrían que saber. Estas son las bases técnicas, las bases de ingeniería, ¿sí? Incluso como yo les mencionaba, ¿verdad? Con esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula, pues yo la he diseñado, incluso yo tengo el modelo, ¿verdad? Una investigación cualitativa, ¿verdad? No la va a encontrar en un libro, aunque sí la encuentren en un libro, pero la van a encontrar difícil de comprender. En economía se estudia, pero esto es fácil, les digo, es calcular un porcentaje, ¿sí? Algunos lo pueden calcular por reletra simple, otros por una fórmula matemática y un problema que tenemos en marketing, y que ya lo visualicé a todos los niveles, que las personas no saben lo que están haciendo, ¿sí? Solo estamos en la era de copy y paste, copian y pega. Bajan una plantilla Excel y yo les digo, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás interpretando? ¿Cuál es la casuística de esos datos? ¿De dónde salen? ¿Para qué son? Y no me pueden responder estudiantes, no me pueden responder emprendedores, no me pueden responder startups, ¿sí? Entonces, muchas personas dicen, ja, 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 yo voy a... Esa fórmula yo la encuentro en Google, ¿verdad? Búscala, les digo, y me la explicas, les digo, no saben tampoco lo que están haciendo. Entonces, vivimos como en una era de demasiada información, pero no comprendemos lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad yo les voy a enseñar a comprender un poco de cómo ustedes se analizan internamente, como emprendimiento, como colaboradores, como futuros dinamizadores, ¿verdad? De la economía digital, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el reto, verdad? Dice que la tienda de granos básicos, le vamos a poner Chepito, ¿verdad? En la tienda de granos básicos, Chepito, dice que tenemos una venta de 50, aquí voy a cambiar esto, ¿bien? Lo voy a cambiar a 150, 250. Compañera Blanca, ¿cuánto le colocamos que vende Chepito? Por ejemplo, para diciembre. Vamos a hacer ese conocimiento compartido, ¿sí? Diciembre, ¿estamos hablando del mes o de una fecha en específico? De todo el mes, ¿sí? Ah, pues unos 3.000 dólares. Va, 3.000 dólares es barato, incluso como 1.000 clientes, sí. Va, entonces, ¿cómo le cambiamos el nombre a la tienda? Deme un nombre que a usted le guste. Ah, el baratillo. El baratillo, ¿verdad? Ah, eso existe, ¿verdad? Sí. Va, en la tienda, en la tienda, ¿verdad? En la tienda, en la tienda, la vamos a poner, en la tienda de distribución, la vamos a poner. Está bien. En la tienda de distribución, el baratillo, tenemos un total de venta de 3.000 dólares, ¿verdad? ¿Sí? Y luego, dice que, ¿cuánto considera más o menos de una variable blanca? ¿De cuánto cree que se nos va en costos y gastos? En el mes de diciembre, ¿sí? Ajá. Pero quizás tendría que ser, no serían 3.000, pongámosle 6.000 dólares. Va, está bien. Aquí usted manda, aquí es la patrona, ¿verdad? Quiere que tome las decisiones, ¿verdad? Este, los costos y gastos tendrían que andar como en 2.000 dólares. Va, 2.000, ¿sí? Entonces, esto es dato, ¿verdad? Vamos, son suposiciones, ¿verdad? Del baratillo, ¿sí? Entonces, dice que en la tienda de distribución, el baratillo en el año de diciembre, no, perdón, el año de 2022, lo vamos a poner en venta en el 2022, aquí le vamos a poner la variable, en el 2022, en la tienda de distribución, el baratillo, lo pueden ir copiando, compañeros, ¿sí? Para que le vayan entendiendo a esto, ¿sí? Vale, entonces, dice que en el año 2022, en la tienda de distribución, el baratillo, tenemos un total de venta de 6.000 dólares, le vamos a poner la coma, y costos y gastos, 2.000, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como les dije, generar valor es analizar nuestro negocio, saber dónde estamos parados, saber cuánto estamos ganando, ¿sí? Así como lo hacen las grandes empresas, ustedes también tienen la oportunidad de aprender eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el reto? Dice que vamos a calcular los costos y gastos del baratillo, y vamos a calcular las ganancias netas, ¿sí? Las ganancias netas quiere decir que es aquello, ¿verdad? Que nos queda luego, ¿verdad? De restar, ¿verdad? Lo que son los impuestos, ¿verdad? Así como en los contadores, el valor neto, vamos a netear, dice. Entonces, es eso, ¿sí? Entonces, para eso, nosotros vamos a aplicar esta fórmula, ¿sí? Solo son, mire, 4 pasos. No son 5, sino que 4 pasos, ¿sí? Y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, al paso 1, ¿sí? Y, como les digo, le pueden tomar una foto, igual, pues, lo pueden repasar, lo pueden ir haciendo en el cuaderno, y con esto, como les digo, yo les voy a dar la explicación en qué consiste, ¿sí? Entonces, dice, el paso 1 dice que las ventas totales de la tienda de distribución, el baratillo, así como decía Blanca, dice que son 6,000 dólares. Entonces, los vamos a la pizarra, ¿verdad? Para los compañeros que no tienen la pizarra, se los envío por acá, ¿verdad? Y, quiero que ustedes vayan haciéndolo en la pizarra también, si pueden, ¿verdad? Si no, 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 no se preocupen. Entonces, yo lo que voy a dividir son los 6,000 dólares entre 100, ¿verdad? Le vamos a poner paso 1. Permítanme. Vamos a poner por acá. El paso 1 es los 6,000, ¿quién me va ayudando ahí con la calculadora, porfa? ¿Cuánto nos da? 60. Ok, nos da 60, ¿sí? Entonces, el paso 1 ya lo tenemos aquí, así, parametrizado, ¿ok? Luego, vamos al paso 2. ¿En qué consiste el paso 2? Dice que el valor a calcular de costos y gastos lo vamos a dividir entre el resultado del paso 1, ¿sí? Entonces, nos vamos, ¿sí? Por acá, aquí le vamos a poner paso 2. Dice que, ¿cuántos eran nuestros costos y gastos, Blanca? ¿Sí? Dice que eran 2,000 dólares y lo vamos a dividir entre el resultado del paso 1, ¿sí? Los 2,000 dólares entre 60, ¿cuánto nos da, compañero o compañera? 33.33 33.33 Jeremia, ¿verdad? Va. Entonces, nos da por acá. Entonces, dice que al resultado obtenido le vamos a agregar el porcentaje, ¿sí? En el paso 3, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos calculando aquí? Ya les voy a explicar, no se preocupen, ¿sí? Vamos paso a paso, ¿sí? Entonces, el 33.33% Significa que esto son, esto es igual a mis costos y gastos 2022, ¿verdad? Creo que les dije, sí. Entonces, el paso 3. Permítanme. Acá lo voy a poner, paso 3. Entonces, estoy por acá parametrizando, ¿verdad? ¿Sí? Voy a ordenar esto, ¿verdad? Vamos rápido con el tiempo. Permítanme. Vale. Ahora, dice, ¿verdad? Que el paso 4, ¿quién se recuerda el paso 4? ¿Lo copió? Bueno, ¿en qué consiste el paso 4? Compañera Blanca. Ahorita. Dice, eh, usar el valor 100. El resultado del paso 3. El resultado son las ganancias netas en porcentaje. Ok, va. Ahorita, ahorita voy. Permítanme. Estoy volando acá, veamos. Va, paso 4. Entonces, dice 100 menos 33.33. ¿Cuánto nos da? 70 y ficha, algo así nos tiene que dar. No. Ajá. 66.67. Va. Va. Entonces, si ustedes visualizan, permítanme, estoy haciendo más grande esto porque quiero que me dé por acá. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Va. Entonces, ustedes, ¿verdad? Con esta fórmula, como les digo, es sencilla, no es algo complicado. Yo la he hecho con alumnos de séptimo grado, de octavo grado, de noveno grado, con universidades. Y les digo, esto, esta es la nueva realidad, ¿sí? Lo que yo les decía. Marketing digital, uno, esto, un algoritmo se lo va a hacer en tres segundos, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber qué es lo que están calculando, ¿sí? Si ustedes dicen, ah, estoy haciendo, calculando mis costos. Ah, estoy calculando mis gastos. Ah, estoy calculando mis ganancias netas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto acá, verdad? ¿Cuál es la explicación matemática? Vuelvo por acá, ¿verdad? Vuelvo por acá y digo, bueno. Dice que en la tienda de distribución, el baratío, ¿verdad? Ahora, esta tienda, ¿verdad? Nos va a servir para vender en diciembre, ¿verdad? Donde van a comprar las uvas, el pan, el chocolate, todo eso, ¿verdad? Que se come, ¿verdad? Y se gasta. Entonces, dice que en la tienda, el baratío, dice que por cada dólar que se vendió en el año 2022, dice que ella, por cada dólar, invertía 33.33 centavos. Por cada 100 dólares, son 33.33. Por cada 1000 dólares, ¿verdad? Son 300 y ficha, 33, ¿sí? Y dice que por cada dólar que estamos vendiendo, solo estamos ganando el 66.67%, ¿sí? Entonces, hay negocios que es lo contrario, ¿sí? Que ganan, por ejemplo, solo el 33.33%, el 20. Ahí se cumple lo que es la ley de Pareto, ¿verdad? No sé si la han escuchado, ¿verdad? Pero se las explico, ¿verdad? La ley de Pareto es que dice, la red de 80-20, dice que el 80% de tus ganancias lo va a generar lo que es el 20% de tus costos y gastos, ¿sí? Imagínense. Esta es matemática, estadística, economía, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Es que este indicador, que es el más importante, siempre, siempre tiene que mantenerse, mantenerse arriba por lo menos del 40%, para que digan que vale la pena, ¿sí? En productos, como les digo, es un poquito, cuesta un poquito más que se mantenga arriba del 40%. En un producto, pues como les digo, uno puede ganar, pero a veces esa ganancia puede estar un poco limitada. Pero en un servicio, uno puede cuantificar de una manera más estratégica, ganar un poco más mejor, ¿verdad? Y les digo, ahora nos vamos por acá y colocamos esta misma cantidad, ¿sí? Vamos a colocar los 33.33, que son nuestros costos y gastos, para dar por resuelto el ejercicio, ¿verdad? Y acá vamos a colocar 66.67%, ¿sí? Y como les digo, esto, ustedes es lo mínimo que tienen que hacer, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo a nivel personal hago un negocio, digo, ¿esto me conviene o no me conviene? Le tiro esta fórmula y les digo, incluso en San Salvador Emprende con la alcaldía de San Salvador hace dos años, yo les dije, vaya, el emprendimiento que ganó, me recuerdo que tenía un indicador arriba del 70% de ganancias netas. Imagínense, ¿por qué ganó? Porque, o sea, el concurso, ellos ganaron capital semilla, me recuerdo que era como una pequeña maquila que solo tres personas había y generaban casi medio millón de dólares al año, ¿sí? y me dijo la muchacha, miren, me dijo, yo estos indicadores, sí, ya lo sabía, más o menos, que ganaba arriba del 60%, 70%. Y les digo, con esto nadie le va a decir, no, ese negocio no te conviene, incluso, por ejemplo, si usted vende tamales, les digo, incluso en algunos grupos he tenido gente que vende tamales, les digo, tírale la fórmula. He tenido gente que vende quesadillas, les digo, mirá en qué está fallando. Una señora me dijo, miren, me dijo, yo estoy ganando bien poquito, me dijo. ¿Y por qué cree? Es que creo que estás comprando muy caro el producto, estás gastando mucho en gasolina, porque ella iba a traer las quesadillas, las iba a repartir, pagaba por repartir, les digo, lo que tiene que hacer es bajar esa curva de costo, está muy elevada, ¿sí? Para mí, los negocios que son rentables, les digo, tenemos que ganar un poco más del 50%, en ganancias netas, ¿sí? Y como les digo, esto lo manejan publicistas, emprendedores, empresarios, juntas directivas, inversionistas, y cada quien dice, tanto voy a ganar al año, incluso hacen las proyecciones financieras, dice, ah, yo voy a ganar esto. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Como futuros asesores de marketing, futuros emprendedores, futuros colaboradores, futuros catalizadores de la economía digital, hacer estos análisis, ¿sí? Con esto, como les digo, nadie los va a manipular, ni les va a dar paja, nadie se los va a llevar chiche, porque usted está un paso adelante, y esto es lo que hace la economía digital, que sea colaborativa, sea estratégica, y como les digo, yo tengo amigos de Colombia, que estos se lo pueden de memoria, ¿sí? Dicen, mira, te voy a, vamos a hacer una alianza, vos vas a ganar un porcentaje de acá, vamos a tirar un precio base, y es una negociación bien chévere, así les digo, ¿sí? Entonces, ese es mi propósito, como les digo, que ustedes aprendan este proceso, lo apliquen a su emprendimiento, ¿y qué es lo que hemos hecho? Mira, cuatro pasos, ¿sí? No hemos hecho cinco, no lo he hecho súper complicado, esto incluso, yo lo enseño también, inteligencia conceptual, para proyectos de IMA de Magí, y como les digo, es súper interesante, estar en esta sintonía, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos? Primero, la venta total, ¿verdad? Siempre, siempre, tenemos que tener dos variables, para hacer estos análisis de correlaciones, ¿sí? La primera variable es la de ventas totales, y la segunda es de costos y gastos. En costos y gastos, recuerden que todo lo que invertimos, ¿verdad? Para ir a gasolina, que el empleado, que la bolsa, que la luz, ahí va todo parametrizado, ordenadito, ¿sí? Y en las ventas, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Vamos a llevar un cuadernito, anotando en la tienda de distribución el baratillo, así como dijo la compañera Blanca, y luego, ¿verdad? Le hacemos la fórmula. ¿En qué consiste la fórmula? Dice que la venta total la dividimos entre cien, ¿por qué cien y no doscientos, no quinientos, no mil? Porque cien es la base de cálculo, y como les digo, esto viene desde los comercios egipcios, los babilónicos, los griegos, los romanos, ellos hicieron sus cálculos en porcentaje, ¿sí? Por eso dividimos entre cien, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Que dividimos entre cien partes, a modo de que saber cuánto equivale una parte, ¿verdad? Partida en cien, ¿sí? Luego dice que el valor a calcular de costos y gastos, lo vamos a dividir entre el valor del paso uno, ¿sí? Y acá, ¿verdad? Los dos mil, ¿verdad? Los dos mil, ¿verdad? Que son los costos y gastos, lo dividimos entre el valor del paso uno, nos da treinta y tres punto treinta y tres, ¿sí? Y luego dice que el paso tres, ¿verdad? Que significa nuestros costos y gastos, ¿verdad? Que es el treinta y tres punto treinta y tres por ciento, del año mil veintidós, ¿qué quiere decir? Que por cada dólar que nosotros invertimos, estamos gastando treinta y tres punto treinta y tres centavos, ¿sí? Y les digo, ¿está equilibrado ese indicador? Sí, me gusta, incluso yo he visto indicador del diez por ciento en costos y gastos, de quince hasta de un veinticinco por ciento, un treinta y tres, les digo, está más o menos, ¿sí? ¿Ok? Luego, el, hacemos esto, ¿verdad? El valor que obtenemos, usamos la lógica griega, ¿sí? Si cien es como el total, ¿verdad? Del cálculo de porcentaje, le vamos a restar los costos y gastos, es como, como, como el efecto contrario, ¿sí? Costos y gastos es una tesis, y ganancias netas, ganancias netas es una antítesis, ¿sí? Entonces hacemos ese proceso y luego obtenemos el porcentaje del sesenta y seis punto sesenta y siete por ciento, ¿sí? Yo estoy seguro, ¿verdad? Que ustedes en la universidad, ya sea si estudiaron marketing, diseño, relaciones internacionales, por lo menos tuvieron que tener una materia donde les enseñar un poquito de la parte de costos, un poco de cómo se hacen negociaciones, incluso con esto usted puede negociar, por ejemplo, me dice, por ejemplo, la compañera Zenia, mire, fíjese que yo quiero poner una pupusería, ahorita voy a suponerme, no sé si va a ser verdad en unos años, ¿verdad? Les voy a dar ahí la epifanía, ¿verdad? Pero, dice, yo voy a negociar, voy a poner una pupusería, ¿sí? Entonces, me dice, mire, yo voy a poner la pupusería, pero yo no sé a mi socio cuánto le puedo dar, ¿verdad? De ganancia, ¿sí? Y yo le puedo decir, vaya, un porcentaje más o menos, más o menos exacto, yo les digo, si ustedes, ¿verdad? Van a madrugar, van a ir a moler la masa, les digo, van a hacer la salsa, el repollo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por lo menos, usted se compromete que la ganancia se va a repartir 60% para la compañera Zenia, y 40% para el socio que puso la plancha, que puso el gas, que puso el carro, etcétera. Entonces, con eso ustedes pueden negociar un contrato, pueden negociar un aliado estratégico, pueden negociar con un proveedor, incluso se lo decía un amigo de una tienda, ¿pero por qué te dejan tanta mercadería? Si eso nunca lo vas a necesitar, ¿no? Es que como me dijeron que le agarrara y que el proveedor me dice que tengo que tener surtido y que no sé qué, o sea, imagínense que hay veces las personas juegan con nuestra ignorancia, porque no sabemos esta fórmula, ¿sí? Y no es que lo diga yo y que yo estoy inventando, no. En la realidad, nosotros tomamos decisiones, yo siempre digo, en datos fidedignos, actualizados, sustentados, y que tengan un propósito, ¿sí? Entonces, esto como digo, yo lo enseño, pero yo quiero ahora pues, compartirlo con ustedes, para que también se beneficien de este conocimiento, ¿sí? Y como les digo, incluso yo ahorita, el lunes firmo un contrato de una alianza estratégica a nivel personal, y yo le dije, mire, yo quiero que me ayude usted como proveedor, quiero que me ayude con esta infraestructura, y yo le voy a dar el porcentaje de arriba del 60% para esto, en esto le voy a dar 35%, entonces yo estoy negociando con datos, no estoy diciendo, ay, vea usted, no sé, lo que quiera darme, no, yo le estoy diciendo puntual, y en el contrato, o en la carta de entendimiento dice, este porcentaje se va a repartir de esta manera, y les digo, todo transparente, ¿ok? Entonces, bueno, con eso, pues quizás vamos finalizando, pero igual, vea, Zenia, no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda, no sé si va a poner la pupusería, no sé si le gustó la idea, cuéntenos, ¿qué le pareció la clase? Y si tiene alguna duda, la resolvemos, ¿verdad? Aquí van a salir con su pupusería, van a salir ya preparados, ¿verdad? Para asesorar empresas, etcétera, etcétera, Pues sí, la verdad que es interesante, todas las formas en las que se puede aplicar, ¿verdad? Esta, esta fórmula, ¿verdad? Que en este caso es de ganancias, de ganancias netas, vea, así es, vea, sí, fórmula de ganancias netas, este, bueno, como lo hemos aplicado en este ejemplo, vea, o sea, es, y todo lo que usted está explicando ahorita, sí, se puede, utilizar de varias formas, ¿verdad? Y para poder nosotros, eh, tener, para que no nos den, ah, pues, o sea, para que tengamos claridad, pues, o sea, que no nos engañen, que no nos estafen, como usted estaba explicando, ¿verdad? Entonces, puede ser bien interesante, lo que hemos analizado, lo sentí bien cortito, esta clase, no sé, más corta que las anteriores, tenemos ese, ese cuello botella, así como es la compañera, el espacio del tiempo, dice, que no pasan las clases, ajá, ok, gracias compañera Senia, eh, compañera Isis, no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda, hoy sí mencioné su nombre, hoy sí, dígame, cuénteme, qué le pareció la clase, este, ay, qué le pasa a mi teléfono, bueno, muy productiva, y la verdad que, ay, no sé por qué no me miro, ah, sí, ahí está, verdad, sí, pero se apaga la cámara, que yo sé, está raro, este, espérenme, mi teléfono está loco, pues, yo siento de que, así como dijo la compañera, exactamente lo pensé, pues, sí, ya había visto, sí, creo que, que me, me he retroalimentado sobre este tema de hace muchos años que lo vi, pues, ya ni me acordaba, sí, es muy fácil, muy sencillo, eh, de verdad que literalmente sencillo, creo que parece la misma fórmula que nos ha enseñado usted, en, en las semanas pasadas, pareciera, es la misma, pero en otro nivel, sí, en, ajá, y la interpretación también, la verdad que, eh, es algo que sí nos ayuda un montón, todo lo que nosotros estamos viendo nos ayuda un montón, no tengo ninguna pregunta, todo está claro. Excelente, bueno, muchas gracias compañera por su participación, compañeros, ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la clase? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Una duda con la fórmula? Recuerden que la semana, hace varias semanas, les enseñé otra fórmula parecida, pero este es como otro nivel de, subir otro nivel, ¿Sí? Con el análisis, ¿OK? Adelante compañeros, te escuchamos. Sí, sí, bueno, la verdad es que sí está bastante interesante, porque la verdad, la verdad de las cosas que la mayoría quizás nos ha pasado, en que solamente tomamos en cuenta, qué cantidad de dinero es lo que estamos, lo que, lo que nos queda de ganancia, más sin embargo acá, lo que se puede medir es en porcentaje, y entonces, y está más estructurado a la manera de que tal vez uno vagamente lo hace, entonces, y esto ya es algo muy bueno, la verdad, que sí lo voy a aplicar, porque es, sí sirve bastante, y ha estado bastante productiva la clase de hoy. OK, excelente compañero, y como les digo, verdad, esto, la idea es que lo apliquen, verdad, incluso yo me recuerdo que, en varios grupos, me decían, mire, ¿Qué me recomienda? Hicieron su propio cálculo, y se dieron cuenta que estaban perdiendo mucho dinero, verdad, en costos y gastos, algunos compañeros me dijeron, mire, fíjese que yo creo que mi proveedor me está dando muy caro los productos, y no puedo solventar, fíjese que voy a cambiar, ya no voy a mandar a, o sea, antes mandaba dos carros, verdad, tres la mercadería, hoy solo voy a mandar uno, entonces, con esto, pues claro, lo que yo quiero es que mejoren su calidad de emprendimiento, su calidad de vida, y como les digo, imagínense que, aunque sean centavitos, verdad, por cada dólar, ya en mil dólares, pues se convierten en trescientos treinta y tres dólares con treinta y tres centavos, y ya se convierte en seiscientos sesenta y siete dólares con sesenta y siete centavos, verdad, y ya les digo, es la diferencia, ¿Sí? Compañera Blanca, hoy no la he visto ahí activa, verdad, pero cuéntenos, tiene preguntas, tiene dudas, dígale, ¿Cómo podemos mejorar, verdad? Adelante. Gracias, aquí estoy. Sí, pensando ahí en los sistemas, verdad. Adelante, compañero, pues yo siento que tengo que analizar bien lo del negocio de nosotros, porque aparentemente sí, verdad, nos está generando buena ganancia, pues tenemos un contador que nos lleva como control de eso y todo, pero este creo que les voy a pedir a mis hermanos, bueno, el que lleva lo de la contabilidad, el dato exacto para hacer este ejercicio, para no hacer mi idea, para tener el dato exacto, pero este, sí, la verdad que a veces uno espera unas fórmulas bien trabajadas, no sé, para hacer esto, y aquí parece bien sencillo. sí, 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 vaya, igual, para todos los compañeros, yo les doy la recomendación esta, sí, los contadores hacen una contabilidad anual, y esto es un control de inteligencia de negocio, lo que estamos aplicando, esto, incluso los contadores no lo saben hacer, así se los digo, yo incluso me metí un día para la pandemia, para uno de los más importantes asociaciones del país, y le digo, no sabía lo que me estaba respondiendo, supuestamente el analista financiero mejor del país, y lo agarré en curva, le dije, si yo, si yo compro, verdad, un producto en 100 dólares y lo vendo en 200, ¿cuánto gano en ganancia? me dijo, 100%, me dijo, yo le digo, ok, está bien, y la fórmula no miente, en sí, y es matemática, entonces yo incluso le digo, a mi amigo contador, mírame, le digo, estamos ganando, estamos perdiendo, incluso cuando él me dice eso al año, le digo, o sea, ya el negocio, ya pasó el negocio, este es para medir en tiempo real, tus ganancias, medir cada día, incluso usted puede hacer un análisis, para recursos humanos, con esta fórmula, un análisis para un producto, un análisis para todos los productos que tiene, y le digo, con esto, nadie, nadie lo va a dar en curva, porque usted puede decir, incluso con esto, usted puede negociarle, por ejemplo, a un director, a un empleado, mira, fíjate que según nuestros ingresos, yo te puedo dar hasta este, hasta este sueldo, yo puedo ayudarte hasta este indicador, entonces esto les va a ayudar a negociar, y como le digo, no es necesario, esto los contadores no lo manejan, por lo general, ellos manejan análisis vertical, análisis horizontal, manejan ratio, esto no es un ratio, sino que es una fórmula, parecida a un ratio, pero no es un ratio, pero como les digo, los emprendedores que yo he conocido, por cada negocio que hacen, diariamente tiene un dashboard, que es un dashboard, se los voy a enseñar, verdad, que ya estamos, en el tiempo, verdad, todos los emprendedores tienen esto, sí, o un tablero de control, de indicadores, sí, entonces todos los días, junta directiva, le tiene que llegar, o al consejo directivo, a los directores, les tiene que llegar estos indicadores, permítanme, estos indicadores, acá les va a decir, tanto de ganancias netas, tanto de costos y gastos, y yo lo que quiero, es que ustedes, verdad, así como, permítanme, si se visualiza, yo quiero que ustedes, manejen eso, sí, ese es el propósito, de hacer, esa fórmula, que todos los días, usted está analizando, esto en tiempo real, y esté tomando decisiones, el contador, no tiene tiempo, a veces, recuerde que a veces, tiene un cliente, tiene cinco, tiene diez contabilidades, y se le olvida, y no le va a decir, mire, estás perdiendo, sí, entonces, qué es lo que yo recomiendo, no solo para Blanca, sino que para todos los compañeros, cada vez que haga un negocio, si ustedes, por ejemplo, venden audífonos, los revenden, les digo yo, hagan este análisis, incluso, un audífono, le puede ganar un 80% de ganancias netas, sí, y así se lo digo, yo porque antes vendía audífonos, cuando estaba más joven, entonces, todavía estoy joven, entonces, el punto es ese, sí, que con esto, es análisis en tiempo real, de su ganancia, en tiempo real, de sus costos, y contabilidad, va a ser bien difícil, que maneje inteligencia de negocios, sí, ellos le pueden manejar la parte de los asientos contables, el libro diario, la balanza general, el estado de resultados, etcétera, pero esto es, como digo, esto es como algo que tiene la economía digital, que usted juega en ese escenario, sí, de información en tiempo real, ¿ok? Bueno, compañero Luis, no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda, no, ninguna duda, solo, el comentario de que, sí, yo, bueno, yo ya que yo diseño, yo llevé la materia, de costo y presupuesto, creo, hace dos ciclos, creo, sí, y la verdad, sí me costó un poco, entendí, o sea, yo en esa materia, no me fue tan bien, ¿verdad? Se le enseñaron diferente, sí, se le enseñaron diferente, era un contador el que me lo enseñó, este, él era un, ajá, un contador público, era, entonces él hablaba así, como bien técnico, y, le explicaba cosas como bien complicadas, entonces yo, nos enseñaba las fórmulas y todo eso, también, cosas que se hacen en Excel, me enseñó como a programar cosas en Excel, que uno pone un dato y ya le arroja a uno, como que le hace la suma ahí en Excel, este, pero yo no, no le había entendido tanto, y a usted un ratito rápido le entendí. Sí, y como le digo, yo ocupo, pues, psicología para dar clases, ¿verdad? Tecnopedagogía, y eso, pues, me hace como hacer cosas súper complejas en tres pasos, ¿sí? Sí, porque sí le comprendió. Sí, sí, entonces yo, esto es súper complejo, como le digo, hasta niños lo hacen, le digo, y por qué no lo va a hacer alguien que va a la universidad, le digo, todo se puede, ¿sí? Sí, sí, y se ve que, o sea, fácil se puede sacar eso, y uno ya, así es consciente, ¿verdad? Si, si es rentable lo que está haciendo o no. Yo, fíjese que, bueno, todavía no he empezado, pero quisiera empezar un negocio de, de pintura digital, porque yo, como, soy ilustrador también, y pues, he hecho algunos cuadros de, y los tracenes así los he sacado en cuadro, ¿verdad? Ah, qué chévere. Ajá, solo que aún no me ha dado, no me ha dado el salto, no he dado el salto, ¿verdad? Sí, y ahorita me imagino estás en la universidad de Don Bosco, me imagino. Sí, sí, y también por, un poquito por lo del tiempo, que no tengo mucho tiempo, pero, sí me gustaría, porque ya hice algunos cuadros para mi familia, ¿verdad? Ah, sí, y hasta ellos me han dicho que, que podría empezar, va, a venderlos, así, y ya hiciste las prácticas, me imagino, con eso, ¿no? No, no, con eso, prácticas profesionales aún no he hecho ahorita, solo prácticas sociales, o sea, horas sociales, quiero decir. Ah, ok. Entonces, las prácticas laborales del, el otro año me toco. Ah, ok, sí, entonces yo te recomiendo eso, porque yo igual, vea, trabajo con alumnos de la universidad, en la, en la cual asistís, y te digo, en una práctica vos podés, o sea, hacer tu idea de negocio, sí, aprender lo básico, y luego, pues, independizarte, y lanzarte al mercado, ¿sí? Sí. Ok. Muchas gracias. Bueno, entonces quizás con eso finalizamos, pues igual, ¿verdad? Les hacemos la invitación, ¿verdad? Recuerden que la próxima semana, pues, ya terminamos lo que es las clases, ¿verdad? Y al, la última semana, vamos a enseñarles ya segmentación, utilizando la suite de Facebook, les vamos a enseñar algunos conocimientos, algunas buenas prácticas de estadística, algo de las herramientas digitales, entonces, casi en este próximo módulo, se va a poner en práctica todo lo que hemos visto, ¿sí? Segmentación, qué análisis, qué estadística, qué parametrización de datos, qué, un proceso, y todo, ¿sí? Así que, bueno, con eso finalizamos, pues igual, les agradezco el tiempo, también la comprensión, así que, más tarde está la clase, ¿verdad? Si usted no comprendió, ¿verdad? Alguna cosa, puede volver a repasar, igual, ¿verdad? Yo estoy disponible, si alguien me dice, mire, este es mi indicador, ¿qué me recomiendas? ¿Sí? Yo con gusto les puedo dar un consejo, ¿verdad? A nivel profesional para que usted mejore, ¿sí? ¿Qué, qué es lo que miro yo cuando creo oferta de valor los emprendedores digitales en El Salvador? Que están ganando muy poquito, les digo yo, están ganando muy poquito, o que están desperdiciando muchos recursos de gastos y costos que usted se puede ahorrar, ¿sí? Entonces, ese es mi propósito en este curso, ¿ok? Bueno, entonces, en nombre de Inglés Corporativo, pues les agradecemos la asistencia, y nos vemos, primeramente Dios, el día lunes, así que que descansen, y bendiciones. Gracias. Gracias, igual, buenas noches. Buenas noches.